Hola, soy Aida Yepes, escritora, y quiero darles a ustedes, invitarlos a que vean la entrevista que me hicieron a través de Estereofónica. Allí hablé sobre mi pequeña Eulalia y quedan cordialmente invitados. Un saludo para todos nuestros seguidores de Estereofónica, pues hoy hablaremos de una novela ambientada en Colombia entre los años 1948 y 1953, que fue un periodo extremadamente violento en el país. Una novela se llama Mi pequeña Eulalia en una tierra sin dueño. Es la segunda novela de Aida Luz Yepes, quien es de Caicedona Valle, es abogada, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, también con estudios en Ciencia Política, y maestría en Dirección de Desarrollo Local. Bienvenida a Estereofónica, Aida. Muchas gracias, Giovanni. Muy amable. Bueno, Aida, como lo mencioné hace un momento, pues es una novela ambientada en Colombia entre los años 1948 y 1953, que es un periodo extremadamente violento en el país, y en esa etapa también se inicia con el asesinato de Jorge Eliezer Caetán, y termina también con la desmovilización de la columna guerrillera del capitán Juan de Jesús Franco. Aida, podríamos decir que es un texto relacionado con la situación que también actualmente estamos viendo en el país, es una, digamos, en esta novela también aparecen personajes de la época, los expresidentes, Marianos Pia Pérez, Laureano Gómez, Roberto Burdaneta, también Gustavo Rojas Pinilla, y también con esa misma fuerza protagónica caminan en las páginas de esta gran novela, esos capitanes guerrilleros, Franco Pineda y Penados. ¿De qué forma el libro, digamos que usted acaba de publicar, se puede también vincular con la situación actual en Colombia? Las causas de la violencia, obviamente están cimentadas en factores de carácter social, los niveles de injusticia, de inseguridad, la corrupción, la manipulación política, la desprotección que tiene toda la población colombiana, digámoslo así, por falta de una dirigencia acorde a las necesidades de la población colombiana. Entonces, esas causas generadoras persisten, es como una constante en nuestra historia. Las situaciones de violencia y las causas generadoras nunca han sido superadas. Entonces, estamos viviendo en una situación cíclica, de confrontación, de alteración social. Entonces, podríamos decir que son hechos repetitivos, los vemos ayer, los vemos en el hoy. Entonces, es como esa constante y sobre esa violencia, pues estamos viviendo actualmente las consecuencias y se están reflejando en esos niveles de protesta social, de desmovilización. Si tú coges una noticia de la época de 1948, los mismos disturbios, la misma alteración, las mismas reacciones militares, las mismas decisiones de gobierno son como repetitivas. La conducta gubernamental y la conducta social es un hecho repetitivo a través de nuestra historia. ¿Por qué? Porque no se han conjurado las causas que las han propiciado. Claro que sí, bueno, pero ¿por qué elegir también un hecho tan histórico para su novela, como es la muerte de Jorge L. Serretano? Yo creo que hay un sentimiento muy propio. Yo lo he dicho, lo he manifestado siempre. Mi compromiso como escritora, tengo un compromiso muy relevante con la historia, con la historia de nuestro país y con mi propia historia. De ahí que muchas veces cuando uno está escribiendo, está vertiendo como circunstancias biográficas. Entonces, cuando lo digo, es mi historia y la historia de mi país. Resulta que tengo como una ascendencia, mis padres, mis abuelos vivieron en esa época de la violencia, siempre me transmitieron todas esas sensaciones, todo lo que ellos percibieron y sintieron. Tenían mucha admiración por ese personaje histórico que, gracias a ese magnicidio, estamos viviendo esas consecuencias hoy en día. Entonces, me basé mucho y tenía como un interés de ver esa imagen de ese hombre que lo califican como el prohombre, el líder, el caudillo, que podría haber sido una imagen, que era una imagen y que podría ser el personaje salvífico para Colombia. Entonces, me llamó mucho la atención la imagen de Jorge Eliezer Gaitán, lo que transmitía, esa sensación que él transmitía ante el pueblo, porque obviamente lo seguían y lo seguían con ilusión, lo seguían con convencimiento. Entonces, me apegué, digamos, de ese espectro político, de ese, es como, es lindo porque es un imaginario social de que él podría haber sido el redentor. Entonces, me vení a mirar cuál era ese contexto histórico que lo estaba rodeando a él. Entonces, tenía dos referentes. Uno, la violencia causada por ese gran hombre, lo que causó ese magnicidio, y dos, ese compromiso de querer escribir la violencia, de escribir sobre la violencia y sobre este personaje. Ese fue mi punto de partida y por qué lo consideré, ¿no? Claro, en esa medida vemos que definitivamente el aspecto sociopolítico en su novela es fundamental, ¿no? Es como el que maneja todos los aspectos. Pero en cuanto al aspecto religioso, ¿qué podemos decir? Cuando busqué el escenario en el cual podría propiciar esta novela, donde tendría, digamos, el desenvolvimiento de todas las tramas, opté por el departamento de Antioquia. Y opté partiendo del municipio de Frontino, porque también tenía una referencia sobre una monografía que me cautivó mucho, que era sobre ese municipio. Entonces, si tenía que hacer una novela basada en la violencia, dentro de ese marco histórico, y dentro de ese escenario geográfico, obviamente tendría que tener ese referente religioso, porque era muy... imperaba mucho esa concepción religiosa en esa época, porque además de haber una confrontación social y política, había también puntos de vista y confrontaciones dentro del manejo religioso de la región. Entonces, era obligatorio para mí incorporar todos estos elementos, porque eran parte de las costumbres, la creencia y los valores que persisten en esta comunidad antioqueña. Entonces, lo único que hice dentro del aspecto religioso fue transmitir en los personajes lo que se vivía con respecto a este aspecto religioso. Claro, además que, digamos, en esta obra también hay una propuesta de igualdad social, también del rol de la mujer, que además su protagonista es Eulalia Lorenzana, que desde pequeña quedó inmersa también en un espiral de infortunios y barbarie. Así que, usted también comprometida con todos esos sucesos históricos del país, se sintió también motivada a escribir esta historia. Claro, y cuando digo que estoy muy comprometida con el rol femenino, es ver nuestra oposición también de mujeres dentro de ese desarrollo cultural que teníamos. Entonces, la preeminencia, digamos, masculina, la preeminencia de violencia, los escenarios diseñados como si fueran exclusivos para hombres. Entonces, decir cuál es el posicionamiento de la mujer, cuál es su rol dentro del aspecto, dentro de todas las esferas, porque pongo a mujeres a jugar allí, dentro las mujeres citadinas, la mujer incorporada en los procesos guerrilleros, las mujeres vinculadas, digamos, dentro de esas reivindicaciones sociales y políticas. Entonces, ahí juego con ese aspecto. El rol de la mujer, la mujer está muy marcada desde el comienzo de la obra hasta el final de la obra. Tanto sus personajes ficcionales como sus personajes históricos tienen un realce tremendo y tienen, digamos, una impronta propia dentro del desarrollo histórico. Lo notamos dentro de nuestra historia patria, dentro del hecho histórico que se dio en el momento en que mataron a Jorge Eliezer Gaitán, vemos quién estaba en el gobierno y era Mariano Ospina Pérez. ¿Quién es la esposa de Mariano Ospina Pérez? Doña Berta Hernández de Ospina. Y los que tienen, digamos, un poco de inclinación por el aspecto histórico colombiano, reconocen en Berta Ospina, en Berta Hernández de Ospina, al poder detrás del hombre del poder. Entonces, y la influencia que ella tuvo sobre las determinaciones que él tomó como presidente en ese momento. Y así lo vemos en la parte ficcional. La actuación de Eulalia es divina. Yo vivo enamorada de ella. Es no porque la haya gestado, sino el hecho como ella va tomando, digamos, posicionamiento y se va desarrollando, ¿no? Porque ella tiene una transformación tremenda dentro de la obra. Ser una niña de clase, un estrato social muy alto, terminar inmersa, digamos, dentro de una guerrilla y liderando procesos dentro de ese aspecto. Ahí está. Definitivamente el papel de la mujer es fundamental para esta novela. Y yo también quiero preguntarle, ¿por qué abordar la política dentro de la ficción narrativa? La motivación inicial que tuve fue histórica. O sea, la violencia, el hecho del magnicidio, pero hay muchos vacíos dentro de la historia colombiana que no me permiten, digamos, jugar o plasmar escenas que tengan esa secuencia y sean sostenibles en un plano real. Por ejemplo, tenemos en Colombia la parte histórica, el desarrollo de los presidentes del Congreso de la República, de los ministros dentro de los escenarios reales de aquí en Bogotá. Más no tenemos esa secuencia de actuaciones de los comandantes guerrilleros que estaban liderando esos procesos en forma alterna y tenemos esos vacíos en cuanto a ubicaciones territoriales, a confrontaciones. Entonces necesitaba una franja ficcional para poder hilar las dos historias y darle cierta verosimilitud dentro del desarrollo mismo de la obra. Entonces era obligado hacerlo. Claro, claro que sí. Y bueno, ¿usted planifica, digamos, las historias al detalle antes de escribirlas o, digamos, las deja surgir sobre la marcha? No. Primero las delimito históricamente para saber cuál es su comienzo y dónde deben de terminar. Y hago todo como una maqueta, digámoslo así, donde voy incorporando todos los momentos históricos. Le voy dando esas coordenadas históricas reales, históricas reales, tanto en la parte real, en la parte, digamos, dentro de la línea real. Y le voy dando a eso esa hilaridad introduciéndole personajes ficcionales, pero esos personajes ficcionales se mueven también dentro de escenarios reales y en coordenadas reales en cuanto a fecha. Entonces así voy planificando. Por eso adopté a Eulalia para que desde un comienzo estuviera en la obra y la voy moldeando y la voy desarrollando, la voy transformando en la medida en que vaya hilando todos esos puntos referenciales históricos, ¿no? De fechas y sucesos, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedica a escribir, Aida? Por Dios. Años. Años. Alternaba la escritura con mi ejercicio profesional. Alternaba mi escritura con un proceso digámoslo así médico que tuve cierto cierto contratiempo. Entonces yo creo que elaborando la parte histórica y lo que quería unos dos años. Teniendo todas las coordenadas históricas. Y moldeándola ya en el ejercicio otros dos años. Cuatro años más o menos me demoré elaborando la novela. Y en el proceso de publicación sí fue un poco más dispendioso por cuanto nos vino la pandemia, esta situación de salud que las editoriales tuvieron también su contratiempo y cerraron. Entonces ahí nos tomamos casi un año dentro de la edición y publicación de la novela. Podríamos hablar de cinco años exactamente en el desarrollo de Ularia. ¿Hay algún escritora o algún libro también que la haya influido en su trabajo como autor? Yo creo que está marcado autores tengo muchos y que me gustan pero que pueda identificar con el estilo que yo haya tomado el estilo de esos autores o que me haya dejado digamos inclinar o seducir por ese estilo no, no lo hay. Yo creo que estamos marcando marcando un poco la diferencia frente al manejo ficcional y el real de las obras totalmente. ¿Tiene algún escritor favorito? No, tengo obras tengo obras entonces de mujeres o algo son tantas al comienzo me incliné mucho y fui mejor dicho mi ilusión Fernando Soto Aparicio colombiano dentro de las obras como obras Orgullo y Prejuicio internacionales ¿no? Los ensayos de Saramán me encantan no, es que son muchas son muchos los autores Gabriel García Márquez me gusta por ejemplo El General en su laberinto ¿no? ¿son tantas? Muchos muchos demasiado como cuentistas en cuentos Julio Cortázar me encanta me encanta su naturalidad su su versatilidad me he dejado mucho digamos seducir por porque tengo que de pronto descifrar un poco y a Borges en sus cuentos y así ¿hay algún consejo para los nuevos escritores Aida? Paciencia todos tenemos esa capacidad en la medida en la medida en que seamos buenos lectores sabemos escribir ¿quién le escribe? de pronto que se arme de mucha paciencia y no y manos a la obra que para adelante es que hay que hacerle y ensayar ¿y por qué lo digo de paciencia? porque normalmente lo que uno escribe no es lo que queda lo que uno escribe inicialmente ni proyecta hay que reeditar reescribir entonces muchas personas se frustran porque empiezan a escribir ah yo quería hacer esto pero mire no se lee bonito lo vamos a intentar hasta que quede bien bonito y que le convenza a la misma persona y no dejarse influenciar con lo que opinen los demás frente a lo que se escribe es lo más importante la identidad que uno tenga y que uno quede satisfecho con lo que hace escribir es una catarsis total eso es vivificante tenganlo por seguro uno uno recobra vida escribiendo y jugando con personajes entonces lo único que yo les digo hombre inténtenlo y tengan paciencia Aida esta es la segunda novela mi pequeña Eulalia en una tierra sin dueño pero usted también ha escrito otras digamos otras obras obras inéditas ¿no? y ¿qué viene después de mi pequeña Eulalia en una tierra sin dueño? después de Eulalia estoy trabajando una novela y yo creo que esta sí va a un ritmo más acelerado porque no tengo ese digamos ese referente histórico entonces puedo acelerarlo un poco más las dos novelas que tengo publicadas que fue la impronta y mi pequeña Eulalia se estaban desarrollando siempre en un plano histórico y en un plano ficcional y la que viene cuando se estremezcan los orbes se llama es dos planos uno netamente espiritual y el otro físico entonces estamos en esa propuesta literaria es una propuesta como lo hice con la impronta y como lo hice con mi pequeña Eulalia bueno la invitación también para nuestros seguidores donde pueden conseguir el libro si lo pueden leer en línea como pueden tener acceso al libro en Barnes y Nobles se vende virtualmente en Amazon virtualmente en Bogotá se adquiere a través de la librería El Hombre de la Mancha tenemos en ese momento estamos con editoriales buscando nuevas salidas comerciales aquí en Colombia internacionalmente estamos posicionados tenemos más o menos unas 10 tiendas virtuales a nivel internacional obviamente en cabeza de Amazon y estamos buscando digamos esto a nivel nacional apenas estábamos empezando este juego pues la novela apenas se lanzó a finales de abril entonces llevamos dos mesesitos haciendo como todos estos ajustes comerciales bueno Aida Luz Yepes escritora abogada especialista en derecho laboral y seguridad social también con estudios en ciencia política y maestría en dirección de desarrollo local gracias por acompañarnos en historio pública y hablar sobre un libro definitivamente muy interesante que marca un antes y un después en Colombia mi pequeña Joana muchas gracias a ti y para los de Estereofónica mil gracias